Tienes el talento para llevarme hasta el cielo O mandarme al infierno en un momento, en un instante Tienes la virtud para hacerme tu enemigo O cambiarlo en un segundo para volverme tu amante Eres hielo y miel, eres ángel y demonio En un instante lo eres todo, eres amor y también odio Eres mi pecado, la que alivia mis penas Eres quien tira los hilos para mover mi vida a su manera Tú lo tienes todo para hacerme feliz Y te sobran las cosas para hacerme sufrir Eres todo y nada, eres muerte y eres vida Eres lo que yo esperaba, también lo que más temía Eres el extremo de mi felicidad Y también lo eres para hacerme penar Tú lo tienes todo y el todo incluye mi vida Tú de mí lo tienes todo y yo de ti, de ti mi amor Tengo todo y tengo nada Y puro yo de ti, de ti mi amor Y puro yo de ti, de ti mi amor Y también odio Eres mi pecado, la que alivia mis penas Eres quien tira los hilos para mover mi vida a su manera Tú lo tienes todo para hacerme feliz Y te sobran las cosas para hacerme sufrir Eres todo y nada, eres muerte y eres vida Eres lo que yo esperaba, también lo que más temía Eres el extremo de mi felicidad Y también lo eres para hacerme penar Tú lo tienes todo y el todo incluye mi vida Tú de mí lo tienes todo y yo de ti, de ti mi amor Tengo todo y tengo nada Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto La gorra bien puesta, los lentes al tirón Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos No tolero envidias menos traicioneros Los que se animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Conmigo mi nombre de Tarea les dejo Porque lo prometido es deuda de Munes Su compita Siente la guitarra Alopan la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarro la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tonando Andan por las dunas, tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las levitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy, nunca débil me verán Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar para relajar Un churro de mota con algo de wax Allí en California siempre me verán al tiro Jalar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasear, también patrullar En las de los sheriff me pongo a forjar En la buena escuela aprendió macizo Uniforme negro pendiente ya al tiro Con camisa de los cholos me verán Cero cuatro a los contrarios se darán No soy de problemas, quien busca le encuentra La ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra que aprieta y no suelta El hombre es humilde pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno cuando anda laborando Y si lo ven en corto lo andan soltando Tiene buena línea, de baja calipas Derecha la flecha, porta una cortita Dispara por gusto, no la hace de pedo Va directo al punto cuando entra en terreno A los contraria les preparo la cena Un pozole para que desaparezcan Saludos para compadre Juan Ríos Como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocar yo le mando un abrazo Él es mi hijo si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo Sabe quién es, no lo ando divulgando Si me destrampo me voy para playas También el estadio caliente me llama Subo el estéreo a todo volumen Suena Miguel y el de la guitarra Y les afirmo no cambiamos de línea Por la frontera yo me muevo noche y día Un abrazo a toda la familia En especial a Doña María Me dio la vida y muchos consejos Mi corazón siempre la llevo Muchas historias he vivido a su lado Mi viejita no se vaya de mi lado Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax Allá en California siempre me verán Jalar el cuerno y una nueve mi delirio Y en California me navego muy seguido El paragu Me llaman el monstruo, me llaman el monstruo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!